Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como cada lunes vamos a dedicarnos a analizar el estado actual del metajuego, cuáles son los mejores mazos, cuáles son los que más están jugando y este fin de semana lo vamos a hacer de una forma muy especial porque se ha disputado el Zendikar Rising Champions y bueno, me imagino que conoceréis los antiguos Pro Tour que luego pasaron a denominarse Mythic Championships y bueno, ahora van a recibir el nombre de cada una de las colecciones que esté en vigor en ese momento o que acabe de salir, ¿no? Como acaba de salir Zendikar Rising, es decir, el resurgir de Zendikar, pues el actual Pro Tour o Mythic Championship recibe dicho nombre, ¿no? Zendikar Rising Championship. En él, 190 jugadores aproximadamente se disputaron enormes premios económicos y sobre todo el honor de ser el nuevo campeón, ¿no? El formato se disputó de forma mixta, digamos, una parte en estándar y otra parte en histórico y por primera vez, bastante llamativo por cierto, el top 8 final con los mejores jugadores del fin de semana se disputó en formato histórico, así que tenemos resultados muy interesantes. Como podéis ver aquí en pantalla, el escocés Brad Barclay se llevó el pez al agua con ni más ni menos una Azorius de control de histórico, ¿de acuerdo? Porque como digo, el top 8 se disputó en formato histórico. Vamos a hacer lo de siempre. Os voy a dejar debajo del vídeo un enlace en la descripción, ¿de acuerdo? Un enlace a todos los mazos del evento, todos los mazos de estándar, todos los mazos de histórico, ¿de acuerdo? Os dejaré un enlace a esta página web, es la página web oficial del evento de Wizards of the Coast en la cual, pues bueno, pusieron todos los mazos, ¿no? Además de los diferentes análisis y reportajes del evento. Los jugadores jugaban desde su casa con webcam, los podíamos ver durante el fin de semana, los hemos estado pudiendo ver en directo y disfrutando de sus partidas, ¿no? Pero lo que más me interesa es el análisis de cara al metajuego y de cara a qué debéis jugar o si no queréis jugar esos mazos, digamos, populares, ¿cómo debéis prepararos para enfrentaros a ellos? Porque sin duda alguna en Magic Arena os los vais a encontrar, ¿no? Bien, vamos a ello. Comenzaremos con estándar. Este fue el metajuego de estándar. Pensad que estos eventos se juegan al mejor de tres partidas, ¿de acuerdo? Best of 3. Y bueno, eso puede influir en el tipo de mazo que juegan, ¿no? Los jugadores, además de también el nivel del jugador. Sin embargo, bueno, llamativo es que el mazo más jugado fue Grul Aventuras, pero más llamativo aún fue que el segundo mazo más jugado fue la mono verde de comida, ¿no? Un mazo del cual, a ver, yo vengo hablando bien de él desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y siempre lo estoy recalcando. Ha ido subiendo poco a poco. La verdad es que las estrategias de comida estaban muy residuales en el metajuego. Prácticamente en estándar no se veían hace unas semanas, pero ha ido creciendo en popularidad hasta llegar a este punto, ¿no? Que representan el 17% del metajuego y las Grul Aventuras el 24% del metajuego. Monogreen gana a Grul, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los mazos de control más puro, como puede ser, por ejemplo, la Temur Aventuras, y sobre todo las nuevas que han resurgido, Dimir Control, estas de aquí que hay 19, un 10% del metajuego, ganan bien, ganan bien ganado, a las mono verdes de comida y a las Grul Aventuras. De hecho, ahora hablaremos un poco de los resultados y de los porcentajes de victoria. Bueno, como podéis ver, el tercer mazo, los Bribones, Dimir Rogues, siempre están ahí, Dimir de Bribones, bueno, aquí podéis ver algunas de las cartas más representativas de los mazos en la parte derecha. Y el cuarto mazo más jugado, bueno, pues la Temur Ovos, ¿de acuerdo? O Temur Aventuras u Ovos Aventuras, depende un poco cómo la queráis llamar, no eso no importa demasiado. Esper, bueno, yo aquí, sencillamente, estos mazos, los mazos de aquí, Esper, Doom, Mardu, Doom, o sea, ya sabéis, Esper es azul blanco negro, Mardu es blanco rojo negro. Yo, sencillamente, los llamaría Jorions, ¿vale? Son mazos basados en Jorion, en jugar permanentes, que tú quieres sacar y meter al juego gracias a Jorion, ¿no? Como, por ejemplo, estos augurios, ¿no? El augurio del mar y el augurio de la forja, ¿no? El azul y el rojo son las dos versiones, una con azul, otra con rojo, pero al fin y al cabo la historia es la misma, ¿no? Es destrucción presagiada, es decir, Doom for Told, combinada con Jorion y encantamientos con habilidades de entrar en juego. Hubo otros 17 mazos que representan casi el 10% del metajuego, pero, bueno, como son copias sueltas de mazos, no los han decidido incluir en este listado. Así que, si esto se cumpliese, si esto fuese así, si el metajuego que os vais a encontrar fuese exactamente esto, esperad mucho color verde entre los más jugados, ¿no? O sea, el Círculo de Aventuras y Molo Greenfoot representan un 40%, más de un 40% del metajuego, las estrategias verdes agresivas, ¿no? Con verde, fundamentalmente. Y luego, pues, ya tenemos los mazos, los mazos de control con azul, ya sea Dimi Rogues, porque Dimi Rogues, al fin y al cabo, los bribones es una especie de mazo de control en sus diferentes versiones. Ya sabéis que hay versiones más agresivas, más de control, pero bueno. Dimi de control, como decía, pura, la Dimi de control que no tiene bribones. Y luego los mazos de destrucción presagiana con Jorion que también llevan azul, ¿no? Así que está bastante claro el tema, ¿no? De cómo está estructurado el metajuego. Yo, sinceramente, lo que me he encontrado estos últimos días jugando en Magick Arena es que no tiene por qué ser lo mismo Magick Arena que el entorno competitivo, ¿no? Yo lo que más me he encontrado estos últimos días, lo más ha sido Dimir Control. ¿Por qué? Porque Dimir Control gana bastante bien a estas estrategias agresivas y ha subido en popularidad enormemente. Yo me prepararía bastante contra este tipo de mazos si no me plantaría en Rankeds si no puedo ganar a estos mazos. Y es difícil, diréis, ¿cómo ganas a Dimir Control? No hay una forma clara de ganarlas, salvo, diría, a ver, los bribones ganan a Dimir Control. Diría, pues juega a bribones. ¿Por qué bribones gana a Dimir Control? Porque muchas de sus amenazas las puede jugar a velocidad instantánea. Muchas, por no decir todas, ¿no? Y a un mazo de control, si tú le puedes jugar al final de su turno, a velocidad instantánea, le va a costar mucho responder siempre a lo que tú hagas, ¿no? Pues puedes jugar a velocidad instantánea cuando tú quieras las cosas, ¿no? Ya sean criaturas baratas, de coste 1 o de coste 2, contra hechizos, removal, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que Dimir Rogues, Dimir Bribones, lo pasa muy mal contra estas estrategias agresivas. Así que ahí tenemos el típico trinomio de un mazo gana a otro, el otro gana al uno y el uno gana al tercero, ¿no? Ese círculo vicioso de piedra, papel, tijera, a veces también es piedra, papel, tijera, lagarto, spock, pero bueno, básicamente suelen ser las tres grandes estrategias no posibles, pues eso, control, midrange y agro, ¿no? Y suelen estar ahí más o menos las cosas, siendo el control, pues las barajas Dimir de control, las barajas de Jorion de control con destrucción presagiada, siendo midrange los bribones, podríamos decir, porque hace una mezcla entre control y agro y luego agro puro, pues digamos, pues las bull de aventuras y las monogreen food. Las monogreen food están ahí, casi casi son midrange las monogreen food, pero bueno, son un midrange un poco peculiar, ¿no? Así que no lo incluiría ahí. Vamos a los winrates. Vamos a los winrates. ¿Quién triunfó y quién fracasó? ¿A qué sorpresas? Vamos a ver, voy a centrar directamente en lo que tenéis aquí. Por cierto, como suele ser habitual en mí, he recurrido a la página MTG Arenasone, MTG Arenasone, que es una página en inglés, pero la verdad es que está siempre súper actualizada, merece mucho la pena echarle un vistacillo siempre a esta página. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que se vea mejor y yo me centraría, como digo, en esta zona de aquí, ¿no? El winrate de las principales barajas del formato, ¿no? Y aquí estos datos que aparecen en medio son simplemente el winrate, es decir, el ratio de victoria, el porcentaje de victoria contra los otros emparejamientos. Me voy a centrar para resumir, ¿vale? Podéis ahí ver la imagen y analizar tranquilamente. Me voy a centrar en la última columna, la columna derecha, la columna de la derecha me da el total, el gratis de victoria total de cada mazo. Vale, pues Dimir Control, para mí la verdad es que estaba dominando muy fuerte, al menos en Magic Arena esta última semana, obtuvo un 50% de winrate, o sea, en la media nada destacable. Quien triunfó este fin de semana, como podéis ver, que está pintado de color verde, es Dimir Rogues, ¿vale? Los mazos de bribones, de azul negros de bribones, casi un 55% de winrate y el que fracasó al final es mi mazo fetiche, la monogreen de comida, la monogreen food con un 47% de winrate. Sin embargo, os digo lo de siempre, todas estas estadísticas están realizadas sobre una pequeña muestra de partidas. Quizás, a ver, estadísticamente no son significativas. Si conocéis, si trabajáis un poco de estadística y una muestra de 900 partidas no es significativa, no es muy relevante estadísticamente hablando, pero bueno, la utilizamos como referencia porque si no, no tendríamos nada, es la única referencia que tenemos, ¿no? Así que la utilizamos como referencia un poco para basarnos en algún dato, para tomar conclusiones, para sacar conclusiones, ¿vale? Para tomar decisiones. Lo que a mí sí que me llama la atención es que no hay grandes disparidades, realmente. A pesar de no ser una muestra demasiado grande, a veces, en este tipo de torneos, pues te encuentras con que hay un mazo que tiene un 30% de winrate y otro un 70%. Eso no ocurre, están todos muy cerca de la media, en torno al 50%. Entre el 47% y el 54% y, bueno, el 55% el más alto, ¿no? O sea, digamos como que hay poca disparidad y en el fondo, en el fondo yo diría que más o menos todos los mazos están bastante emparejados mirando estos datos, que ya digo que no son ni muy significativos por la muestra, por el tamaño de la muestra, ni muy significativos por la disparidad, ¿no? de winrates. Así que yo no sacaré ninguna conclusión, sinceramente, creo que el metajuego de estándar está bastante equilibrado y que hay relativa variedad con todos estos emparejamientos. Yo, sinceramente, he estado jugando mucho los mazos de comida, de hecho, un mazo que no ha estado presente en este torneo, ya sabéis que es mi favorito, que es la Celestia Food, la verde-blanca de comida, no la mono-verde, sino la verde-blanca, no ha tenido representación en este torneo, me ha dado mucha pena porque era un mazo que estaba bastante respetado a nivel profesional, los pros le tenían bastante respeto a ese mazo y, de hecho, lo estaban jugando en la MPL y luego han llegado aquí al Zendikar Rising Championship y no se han atrevido a jugarlo, la Celestia, la han jugado todos Mono Green Food, los pairings le han salido un poquito mal, le ha tocado, veis aquí lo que os decía, 37,5 de WinRid contra Dimir Control, Dimir Control en principio debería ganar a Mono Green Food, en principio, ya digo que son muestras pequeñas y que ya digo, a lo mejor ha tenido un poco de mala suerte Mono Green Food y le ha tocado pairings que le venían peor porque como podéis ver a Grulaventuras Mono Green Food le gana prácticamente un 65%, vamos a decir un 64% de las veces, a lo mejor le tocaron muy poquitas Grulaventuras y le tocaron muchas Dimir Control y por eso le ha salido un WinRid tan bajo, es un poco por sacar conclusiones, esperamos, a día de hoy yo, a ver, Dimir Rogues es el mazo solvente, es el mazo que puede ganar a cualquiera y es un mazo que si tienes el día pues puedes ganar el torneo con él fácilmente y llevarte un montonazo de victorias, pero también es cierto que hay días muy malos para Dimir Rogues, a veces ha jugado Dimir Rogues, Dimir Bribones, no lo ha jugado demasiado pero hay veces que es imposible que gane a nadie porque a lo mejor así que yo sinceramente para Magica Arena nunca jugaría en general Dimir Rogues porque hay mucho agro y seguiría apostando por Monogreen Food para Magica Arena, si veis que os encontráis mucho Dimir de Control que es lo que me ha estado pasando ciertamente estos últimos días pues me pasaría a Dimir Rogues para ganar a Dimir de Control, un poco seriedad, a ver, tenemos aquí el WinRid, Dimir Control contra Dimir Rogues, Dimir Rogues gana el 53% de las veces según los datos de este torneo, para ser significativo no vale, creo que han sido 900 partidas de estándar en total más o menos herido por ahí, hacen falta, no sé qué mostraría falta para que un estadista diga es significativo a lo mejor 5.000, 10.000, 20.000 partidas, lo que sí que está seguro, lo que sí que es seguro es que cuantas más partidas, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra de partidas, más cercana a la media va a ser el dato real, o sea, el cálculo estadístico que obtengamos, menor la varianza y más cerca a la media menos sesgo tendrá el cálculo. Bueno, el caso, vamos a pasar a histórico, ya habéis visto un poquito cómo está está de estándar respecto a este metajuego, ya sé que luego en Magic Arena puede variar un poco, pero nos sirve para hacernos la idea y ya sabéis que todos los mazos del torneo os los voy a dejar debajo del vídeo en la descripción, ¿de acuerdo? para que les pudiese echar un ojillo. Vamos a histórico. En histórico nos encontramos, aquí ya sí que realmente hay una muestra muy grande de unos poquitos mazos, es decir, tienes los mazos de Sacrifice ya sean Rakdos o Junt, o sea, Rakdos rojo-negro, Junt rojo-verde-negro, el caso es que sean el que sean de Sacrificio, ¿vale? Sacrifice, llevan siempre el Demonio del Caos o Diablo del Caos, Diablo del Caos, ¿verdad? El Familiar del Caldero, el Gato y el Horno, ¿vale? O sea, este triplete, este triplete que estuvo rompiéndolo en estándar hace unos meses que prohibieron el gato y ya por eso no se juega este triplete en estándar, en histórico al menos han sido de lo más popular. Luego no han triunfado realmente, la verdad es que digamos que son los grandes fracasados del torneo dado que ni una de ellas ha aparecido en el top 8. Así que no les ha ido muy bien. No tengo datos exactos de winrate de histórico porque en la página web esta solamente han sacado estos datos que son de estándar y no han sacado todavía los de histórico. Una pena, así que bueno, en cuanto los tenga os los mostraré. La gran triunfadora del fin de semana y ojo aquí que va a haber prohibiciones ahora os voy a decir por qué, ha sido la Sultai de control, Sultai Midrange, de control, ramp, es que a veces la vais a ver escrita como Sultai Ramp, Sultai Midrange e incluso Sultai Control. La clave de este mazo del Sultai o for color porque hay algunas que han metido un cuarto color, un pequeño esplasa blanco, algunas de ellas para meter el jabalí, el jabalí este de Zendika Racing que cuando entra en juego buscas un bosque y no hay llenura básicos, te los pones en mano y que impide pagar costes sacrificando permanentes o pagando vidas. Ese jabalí, pues muchas de ellas, muchas de las Sultai, verde, azul y negro, han decidido meter un pequeño esplasa, un cuarto color para meter el color blanco, como digo, para meter ese jabalí un par de copias porque esos jabalíes van bastante bien precisamente contra los mazos de Sacrifice ya que no pueden sacrificar y contra los mazos de Goblins que lo mismo también sacrifican para activar habilidades y pagar costes. Bueno, pues tercer mazo, o sea, bueno, ojo, estamos hablando de que las Sacrifice fueron un 30% y fracasaron totalmente, las Sultai fueron también prácticamente un 30% y triunfaron y os voy a decir ya por qué, porque hubo 6 en el top 8, 6 de ellas en el top 8, así que, esta Sultai, cuya estrategia real, la clave del mazo es Uro, que fue recién prohibido en estándar hace nada, confiscar pensamientos y Nisa, ese es el triplete fuerte del mazo, ¿no? Luego también que si llevan crisis y más cosas como podéis ver en los resultados que os he dejado abajo del vídeo en la descripción. Fue el gran triunfador del fin de semana con, como digo, 6 copias en el top 8. Pensad una cosa, los mazos que llegaron en el top 8, que fue el de histórico, con 6 Sultais, no significa que fue porque las Sultais ganaron más, porque jugaron la mitad del torneo lo jugaron en estándar y la otra mitad en histórico, así que puede que sea simple casualidad. Esperamos, desde luego han mostrado un dominio bastante, bastante poderoso y preparaos para que esta semana o la siguiente o bueno, cualquier día de estos acaben prohibiendo el Uro. Sabíamos que era una carta que estaba demasiado rota en estándar, la prohibieron después de muchos meses sabemos que es una carta que sigue estando rotísima en histórico y que va a acabar siendo prohibida por este abrumador dominio que ha tenido en el torneo. La gran triunfadora ha sido Sultais. Y luego, otra cosa que he dicho mucho esta semana, esta última semana o dos semanas he estado en el canal hablando mucho de Goblins tanto en los directos como en los vídeos y Goblins es un problema también. La verdad es que la representación fue más baja. Yo viendo los últimos días de histórico en Magic Arena yo me estaba encontrando Goblins partida sí, partida también. O sea, yo me esperaba que fuese un 40 o 50% de Goblins en el torneo. Parece que los pros no se debieron con Goblins, ¿vale? Pero os adelanto, por eso lo digo ya, que quedó segundo en el torneo un mazo de Goblins, ¿de acuerdo? El único mazo de Goblins del top 8 quedó segundo en el torneo. Y luego, el otro mazo que quedó en el top 8 aparte de las 6 Sultais y la Goblins fue precisamente, no, Azorius Auras no, que es otro mazo súper popular. A mí me parece que es muy endeble esta estrategia contra los mazos dominantes del formato, sobre todo contra Sultai, es que te va a ganar casi siempre Sultai y Azorius Control. Igual, los mazos de Control se ríen de Azorius Auras prácticamente, van a ganar, tienen un winrate muy fuerte contra ella. Azorius Auras, ¿a quién gana? Pues gana a los mazos de Sacrifice, a las Goblins, a las barajas agresivas en general, este tipo de mazos. Mazos con poco removal, básicamente gana Azorius Auras. Bueno, pues Azorius Control es el otro mazo que se metió en el top 8 y que de hecho ganó el torneo, ¿no? Como hemos comentado hace un ratito, ¿no? Mazo con un 5% de representación respecto a Azorius Auras que era un 6. No tiene nada que ver el uno con el otro. Azorius simplemente significa que ambos jugaban azul-blanco pero la estrategia era radicalmente opuesta. Otro mazo que no sé exactamente, no tengo datos exactos todavía, como os digo, del winrate son los mazos de rampeo incoloros, ¿de acuerdo? Es decir, los habréis visto si jugáis un poquito histórico en Magic Arena los veis constantemente. Los mazos de Karn, Ugin y el Forsaken Monument que en español ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre así que lo digo en inglés que lo estoy leyendo aquí, ¿no? Estos mazos son muy populares en Magic Arena, se juegan mucho pero a mí la verdad es que no me parece que sean muy competitivos, ¿por qué? Porque pierden contra agro. Son relativamente lentos y también son un poquito frágiles contra control. Si les contrarrestan la pieza clave o se la quitan con un confiscar pensamientos puede que sufran, puede que se encuentren sin amenazas, sin respuestas, ¿no? Es un mazo que, a ver, que son muy bonitos los mazos de rampeo de Prince Walkers, muy bonitos, Prince Walkers y cartas incolores, vamos a decir, que tienen acceso al banquillo en la primera partida gracias al Karn, pero que son muy frágiles y muy regulares. A mí, yo no me habría arriesgado a jugar en el torneo. Son muy bonitos, elegantes, bonitos, tal. Llevamos ya mucho tiempo viéndolos en Magic Arena. Lo que pasa es que antes se jugaban con verdes. ¿Os acordáis que las primeras versiones de los mazos de rampeo incoloros, no eran incoloras, eran verdes, ¿no? Ahora hoy en día ya sí que son de verdad incoloros, no llevan ningún hechizo coloro, prácticamente ninguno, ahora mismo, al menos de base, al menos de base no llevan nada coloro, pero de banquillo sí se lo pueden permitir. Y nada, luego había, bueno, cuatro Dimir Control y otros 23 Mazo Random que representan en 12 y un 2% respectivamente, ¿no? Como digo, no tengo datos exactos de los win rates, así que pasamos a lo siguiente que es ya el top 8 final. Estos son los jugadores que llegaron al top 8 final, entre ellos, pues, Autumn Burchett con goblins, Gabriel, el francés, bueno, voy a decir todos los nombres, ¿vale? Autumn Burchett de Inglaterra, por cierto, Andrea Mingucci, el italiano, Gabriel Nassif, el francés, Tomás Pocorni, tenemos a, bueno, el ganador Brad Barclay, Luca Magni, Magni, en italiano se dice Magni, ¿verdad? Si fuese francés diría Magni, creo que en italiano se dice Magni, me parece, al menos la marca de, hay una marca, los ciclistas la conocéis, muy famosa, de piezas de componentes de ciclismo, ¿no? Que se llama Campanolo, que es italiana y siempre toda la vida, los ciclistas hemos dicho Campanolo, algún ciclista por aquí sabrá a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, tenemos a James Merkel, el hijo de Angela Merkel, la canciller alemana, es broma, Brad Nelson, el único estadounidense del top 8, por cierto, fue un top 8 absolutamente dominado por europeos, lástima que no hubo ningún español, pero todos eran europeos, excepto el propio Brad Nelson, que estábamos comentando aquí, bueno, aquí tenéis los 8 jugadores que llegaron al top 8 con los mazos Goblins, 4-color midrange, que es Sultai midrange con pequeñísimo esplaza blanco, 4-color midrange, pequeñísimo esplaza blanco, Sultai midrange, porque Nassif no metió el esplaza blanco, Luka Magni, igual, Sultai con esplaza blanco, James Merkel con Sultai midrange, ¿vale? y Brad Nelson igual, o sea, súper dominantes, y luego resulta, había 6 y se quedaron fuera de la final, la final que la disputaron, Brad Barclay contra Autumn Barchet, fue espectacular, lo de Autumn Barchet es increíble el nivelazo que tiene, me flipó, siempre que veo algún torneo de este alto nivel y hasta Autumn Barchet en las finales es quien más me sorprende por su creatividad y su genialidad, luego leí en Twitter que se arrepentía de haber cometido algún fallo que le hizo perder la final, pero ¿qué vamos a hacer, bueno y como digo la final entre Azorius Control Brad Barclay ganó 2-0 a Autumn Barchet que jugaba con Goblins, Azorius Control un mazo muy preparado contra los mazos de Goblins y bastante bien posicionado en este top 8 contra el resto del metajuego, ¿vale? y bueno, os voy a dejar también un listado con todas las, bueno, os voy a dejar este enlace debajo del vídeo en la descripción con los mazos que hicieron 21 o más puntos durante el torneo, 21 puntos cada victoria suma 3, así que son mazos que hicieron más de 7 victorias, primero tenemos los de estándar, creo que más abajo aparecen los de histórico o estoy equivocado, o hay aquí algún filtro, ah no, es que han puesto todos mezclados, tanto de estándar como de históricos, creo que es eso lo que han hecho, sí, sí, aquí está puesto, tanto de estándar como de históricos, voy a dejar los dos enlaces, el enlace a todos los mazos y el enlace solamente a los mejores, a los que hicieron 7 o más victorias durante el torneo. Y bueno, pues aquí terminamos, enhorabuena a Brad Barclay, el jugador escocés, estará muy contento de su victoria en Escocia, y bueno, no sé si alguna vez un escocés había ganado un torneo de alto nivel en Magic, no me suena, no me suena, pero pete saber, no recuerdo ahora mismo toda la historia de Magic, pero luego un torneo muy europeo, muy muy europeo, solamente un jugador estadounidense, o sea, un jugador de fuera de Europa solamente ha habido uno, y lastima que al final no hemos tenido ningún español, me consta que los españoles lo hicieron bastante bien, quedaron relativamente cerca del top 8 final, pero no tuvieron la suerte suficiente para llegar allí. Así que nada, este es más o menos el repaso al metajuego, apoyándome completamente en el Zendika Racing Championship, y bueno, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, tengo muchísimos planes para los próximos días y semanas de Magic, la verdad es que tengo un montón de ideas y un montón de ganas de hacer cosas, y creo que os va a gustar el contenido que se viene, y la cantidad de contenido también porque estoy súper motivado, he encontrado unas motivaciones y unas ideas que van a estar bastante bien, aparte de eso, como ya sabéis, todas las noches esta misma noche a partir de las 10 hora de España UTC más 1 para que os situéis más o menos, estaré en directo en twitch.tv barra magicblock.tk como siempre, jugando en directo, y bueno, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!